Hola y bienvenidos a Cocina Uru, hoy vamos a hacer alcachofas a la plancha, la receta más fácil, rápida y deliciosa que puedas probar y si sigues los trucos que hoy te digo te saldrán perfectas siempre. Primero cogeremos un bol y le añadimos agua, aquí también vamos a poner unas hojas de perejil fresco, este será el truco que vamos a utilizar para evitar que las alcachofas se oxiden, si tienes limón también puedes añadir algunas rodajas, en mi caso no le puse pero si suelo hacerlo muchas veces y la verdad es que es muy efectivo. Ahora comenzamos a preparar las alcachofas, antes que nada debes asegurarte de comprar unas buenas alcachofas, solo tienes que presionarlas y si están firmes es que están buenas, de lo contrario si las sientes blandas es mejor que no las compres. Esto es lo siguiente que haremos, cortar el tallo y quitarle todas las capas externas, todas esas hojas verdes no las vamos a utilizar hoy, sin embargo podrás guardarlas para hacer algunas preparaciones, ahora te cuento más. Una vez que veamos esta parte clara entonces cortamos el extremo y añadimos el corazón de la alcachofa, que será la parte que compremos hoy al bol con perejil y limón. Iremos haciendo lo mismo con el resto de las alcachofas y como te decía antes, con esto que queda puedes hacer caldo o sopa de alcachofa, que sea sirviendo las hojas y el tallo o algunas hierbas y especias. Las hojas de alcachofas las puedes utilizar también para hacer una infusión y se dice que tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud. Bueno, ahora aprovechamos esa misma agua para erguir las alcachofas hasta que queden suaves. En mi caso demoró unos 15 minutos, pero si son alcachofas más grandes demorará hasta 35 minutos en el agua hirviendo. Y bien, pasado este tiempo para verificar que estén suaves y ya listas para el próximo paso, lo único que tienes que hacer es pinchar con un cuchillo en su centro. Si este se hunde con facilidad es señal de que está perfecta. Una vez que se enfríen, haremos este paso. Poco a poco abrimos el corazón hasta formar una especie de flor. Lo siguiente es añadir aceite de oliva, el mejor que tengas en casa en una sartén. Al calentarse del aceite, cocina las alcachofas dos minutos de cada lado hasta que estén doraditas. Para emplatarlas, añade pimienta, escamas de sal y más aceite. Recuerda, siempre use el aceite mejor que tengas. Y así de ricas quedan estas alcachofas a la plancha. Si te gustaría más recetas con alcachofa, solo déjamelo dicho en los comentarios. No olvides suscribirte, es totalmente gratis y activa la campanita para que seas el primero de recibir cada semana las recetas que estaré subiendo.